Xi Jinping, secretaria general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció un discurso de felicitación por la fiesta de la primavera durante un evento dedicado a veteranos militares. Xi Jinping asistió a una presentación artística dedicada a veteranos militares durante la que pronunció unas palabras en su honor. Preguntó por su salud y reflexionó sobre los logros del año guiados por el XX Congreso del partido. Los veteranos expresaron su apoyo a la creación de un ejército fuerte bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China con el secretario general Xi Jinping como núcleo. También expresaron su determinación común de contribuir a los objetivos centenarios del ejército y a la revitalización de la nación a través de la modernización al estilo chino. CGTN en Español.